Bienvenidos queridos televidentes a una nueva emisión de Noti Impacto, les recordamos nuestras líneas telefónicas 569-9360 para que se comunique y comparta con nosotros sus noticias culturales, deportivas, artísticas, musicales y estos son nuestros titulares. Con una cantera de deportistas promesa del futuro, se jugó el hexagonal del sur. Con regalos en mano, la Fundación Solidaridad visitó al barrio Villa de la Paz. Sigamos defendiendo la pureza del idioma español. La localidad cuarta disfrutó del Festival del Maíz, donde los asistentes se encontraron con la gastronomía casera. Fallo a favor de los cerros orientales. Como siempre en Noti Impacto, el artista de la semana. Noti Impacto, presente en el barrio Villadiana. La Fundación Solidarios con su directora La Cabeza llegó a los barrios Villadiana y Quindío, con lista en mano entregaba a cada uno de los niños residentes de este sector un regalo. ¿Cómo le parece esta actividad de entrega de regalos? Pues bonito, porque es más que todo para los niños. Siempre nos ha colaborado, año tras año, nos ha colaborado con los niños, las niñas y con nosotros los adultos también, porque nos ha invitado a sus comitivas que ha hecho, a sus hoteles, nos ha tenido en cuenta toda la vida. Entregarle unos regalitos al barrio Villalapaz, que se los teníamos debiendo desde diciembre, pues no, por bastantes compromisos que tenemos con los grupos artísticos, no pudimos en el mes de diciembre, pero estamos cumpliéndoles aquí en el mes de enero, entregándoles unos regalitos a los niños de este barrio. Humberto Herreño, siempre en época decembrina, agenda entre sus tareas, llevar presentes a niños de escasos recursos con el único pago, una sonrisa de parte de ellos. Queremos ya para los próximos, para este año, pues vincularlos a todos, porque es que aquí hay muchas las necesidades que tiene esta comunidad. Yo invito a todos los entes al comercio, más que todo, que son los que en realidad, por lo menos poner un granito de arena para cada diciembre, para cada año, a la alcaldía menor, a la local, a la alcaldía mayor, a todos los entes territoriales, para que nos vinculemos a estas campañas y le llevemos un momento de alegría a los barrios del sur oriente. Felicitaciones, esperamos que vuelva pronto, que no nos olviden que aquí estamos esperando la colaboración de ellos. Mi nombre es Héctor González, quiero enviar un saludo a todos los familiares que se encuentran en Colombia, de aquí y de Nueva York. Muchas felicidades, prosperidad en el nuevo año, muchísimas gracias a Noti Impacto por este servicio. El Colegio Panamericano se conecta a Noti Impacto, con una nota de mucho interés, como por ejemplo, sitios turísticos. Veamos. Buenos días, me llamo Carlos Eduardo Rodríguez, entro en la YouTube y estoy en el título Plaza Morías, Bogotá, Colombia. Yo soy el mejor guía internacional, cinco estrellas, cuando no me miran como un extraterrestre. Nací en el barrio Santa Isabel y hice mi bachillerato en el Liceo de Londres. Una mujer bien bonita cuando me dio sin plata se fue y me dejó los niños. El amor de ella era la plata, ellos se llaman Pablo y Carlos Eduardo. Cuando yo me di cuenta que aquí venían más de un millón de turistas de todas las partes del mundo, se viegan así, entonces nadie sabe nada, empecé a aprender cosa por cosa. Y hoy en día soy uno de los mejores guías de Bogotá. No me pesa haber conocido la calle, pero tampoco se la deseo a nadie. Y cuidadito ustedes todos con ir a fumarse, se enseño la historia en la Plaza Borillar. Y yo les digo que aquí no fue la fundación de Bogotá, fue en el Chorro de Quevedo, el 6 de agosto de 1538, hace 475 años, Gonzalo Jiménez de Quezada. Dos hechositas, una iglesia y la primera misa la dio Fray Domingo en las casas. Que esta es la primera estatua en el mundo de Bolívar. La hizo un italiano que se llama Pietro Tenerani, 20 de julio de 1846. Esta estatua cumplió 167 años y desde ahí esto se llamaba Plaza de Bolívar. Antes se llamaba Plaza Mayor. Pero si ustedes saben de historia, Bolívar fue grande por ser libertador de 5 países, en esta altura era pequeño. Él no medía sino unos 50 y calzaba 33, parecía Chucky. Y ese parado es un parado romano, este es un plagio del emperador Julio César. Que el mismo día que mataron a Gaitán, aquí dice yo no soy el hombre, soy el pueblo, el pueblo de Mayora Subdirigentes. Este mismo día que mataron a Gaitán fuera del Bogotazo, se fundó la OEA, Organización de Estados Americanos en el Teatro Colón, y ahí estaba Fidel Castro. Ahí los cogió el Bogotazo, se hacían despavoridos, y la novena conferencia panamericana la terminaron en un colegio que se llama Gimnasio Moderno. Este billete lo meten así en la luz ultravioleta, y aquí sale un carro, un viud y modelo 45 de Correlias del Gaitán. Miren la rosa de los vientos, aquí empieza y aquí termina, está en el cementerio en la tumba Gaitán. Hágale así, que me cogió una moto, hola. Háganle así y háganle así. Mírenla ahí, la rosa de los vientos, mírenla. Mírenla, perfecta, ¿verdad? Y este es Fidel Castro cuando tenía 24 años. Este es el sombrero Gabriel García Márquez, el Che Guevara, Alberto Lleras Camargo, el único que no fue invitado a la conferencia, Juan Jorge Llerías del Gaitán. Que lo del fondo es francés. El Palacio Llévanos, estructura francesa, alcaldía mayor de Bogotá, lo hizo Gastón Dilarz. El Palacio Justicial que se tomó el M19, el 6 de noviembre de 1985. Esto fue patrocinado por Pablo Escobar. Lo que no sabe la gente es tantos desaparecidos, la única razón es una sola, yo estaba en esa esquina. Cuando entró el M19, ahí estaba el hermano del presidente. En esa época era Belisario Betancur. Ahí en Betancur Cuartas y la doctora Castro nos sacaron vivos por allí. Pero aquí adentro se quedaron nueve magistrados. El presidente de la corte, Alfonso Reyes y Chandía. Esas grabaciones hacen llorar a la gente, por favor, no nos maten, sáquenos de aquí. Fue cuando les metieron en la canqueta al ejército por la mitad. Y el coronel Plaza Vega, todo lo que salía vivo, lo metieron en la casa florero. Ahí los remataron y están enterrados en el Cantón Norte. Esa es la casa florero, donde Llorente no le quiso aprestar un florero a los colombianos, los hermanos Pedro y Antonio Morales, para recibir al viejo Antonio Villavicencio. Se rompió el florero y se almuerza barrancho el 20 de julio de 1810. De los que están en la cruz son los reyes de España. San Pedro, clave de Santa Rosa de Lima y Santa Teresa de Jesús. Y encima de las puertas San Pedro y San Pablo. Debajo de 1814 dice Fray Domingo, el P3. El mismo que hizo el observatorio y la iglesia de la concesión. Las puertas pequeñitas se llaman puertas falsas. Eran como celdas de castigo para los curas. Por eso allá a la vuelta hay una tienda que llama la puerta falsa. Donde venden el tamal, el chocolate de la guapanera, el de 1816. Esta casa amarilla es la casa vitalicia. Hay dos escudos que ven ahí en honor a los papas que han venido aquí. Pablo VI y Juan Pablo II. La capilla del sagrario que la hizo Gabriel Gómez Sandoval. Acuérdense por el arcángel Gabriel. La vida es María y el sagrado corazón. La ventana redonda a la hostia y la copita bajando que es el cáliz. Van y le sacan las botas a las puertas que nadie las mira. Esos 24 cuadros que ven allá son en bronce. Los originales son en oro. En la catedral de Florencia, Italia. Allá en el batisterio. Allá se llaman las puertas del paraíso. Aquí donde las pongan en oro se las llevan. La última cena la voy a editar porque ese es el palacio orso obispal. Y ese colegio acaba de cumplir 409 años. El de 1604 de los jesuitas dueños de la iglesia San Ignacio, famosa por el agua bendita. Subasen, por ahí encuentran los 17 derechos del hombre. La casa Manuelita, el palacio San Carlos, el teatro Cristóbal Colón, la casa Rafael Pombo. Entren al YouTube Plaza Bolívar, Bogotá, Colombia. Que Dios los bendiga y les dé su salud. I got a lot to say to you. Yeah, I got a lot to say. I noticed your eyes are always glued to me. Keeping them here and it makes no sense at all. They taped over your mouth. Scribbled out the truth with their lies. You little spies. They taped over your mouth. Scribbled out the truth with their lies. You little spies. Reacción Comunicaciones nos envió una nota. Una actividad desarrollada en la localidad cuarta denominada como el Festival del Maíz. Desde el barrio Pinares, en el territorio San Cristóbal, Parte Alta, nos encontramos con una linda dama que nos está compartiendo este apetitoso producto del maíz. ¿Cómo se llama este producto, señora? Peto. Este producto se llama peto y es derivado del maíz. Cuénteme, a propósito, qué pena. Introdujé la entrevista sin el nombre. Recuérdanos tu nombre. Blanca Cecilia Gómez. Señora Blanca, cuéntenos, ¿cuál es el sentido de trabajar en este evento el maíz? Para nosotras es muy importante trabajar en este evento el maíz porque nos recuerda a nuestros ancestros y es un producto que no se puede dejar terminar. Siempre tenemos que estarlo teniendo presente. Señora Blanca, cuéntenos, usted nos iba a comentar que el maíz tiene muchos productos, pero... Sí, señor, el maíz tiene muchos derivados del cual se puede procesar la arepa, el maíz peto, la mazamorra, mazato, empanadas. Tiene mucha, mucha derivación y mucho proceso para poder trabajar el maíz. No solamente se hace el peto, tiene muchos productos en los cuales se puede fabricar. Saludando a toda la gente. Bueno, acá está toda la gente. Hoy no están tomando pola, hoy están tomando chicha. Bueno, ¿con quién estamos acá? Cuéntame, ¿cómo te llamas? Mi nombre es María Inés Alemán. Bueno, doña María, cuéntame, ¿qué tal este festival? ¿Por qué lo han hecho? Este festival está, en primer lugar, está muy agradable. Estamos disfrutando de un delicioso alimento, como es el mazato, que no debemos perder por el recuerdo de nuestros ancestros. Nos encontramos en la parte alta del territorio San Cristóbal, antiguamente en lengua nativa Usha, de los antiguos muiscas, nuestros antepasados. Su nombre, por favor. Mi nombre no es Muisca, yo soy de origen Muisca. Jorge Ramírez. Somos de origen Muisca, correcto, don Jorge. Don Jorge, cuéntenos, ¿cuál es la razón del evento de hoy? Es integrar inicialmente un espacio de convivencia ciudadana, de acercamiento e integración entre los ciudadanos del sector, de los barrios, del territorio. Más o menos, ¿qué barrios tendría intervención este evento? La idea es que este evento debe cubrir toda la localidad, pero el evento tiene que circunscribirse solamente a un territorio. Entonces, en este caso estamos en la unidad de 51 Libertadores, y más concretamente en la zona verde del barrio de Los Pinares, que es parte de la UPZ 51. Bien, don Jorge. Cuéntenos, ¿qué productos o qué elementos tienen ustedes como centro del evento? Pues hoy todo ha girado alrededor del maíz. Todos los productos son elaborados a partir de ese grano prodigioso de América, que nació en México. Es alrededor del maíz, por ejemplo, las crispetas, que son de millón, maíz pequeño, el porva, con el cual se hacen los mazatos, el maíz de mazorca, con el cual se elaboran los envueltos, a los envueltos se les aplica bocadillo, queso, dulce. También está el peto, con el cual elaboran peto, en dulce, arepas, mute, que es el maíz sabanero. ¿La famosa mazamorra de qué maíz? La mazamorra se hizo hoy de mute, pero todo es originario del maíz. Lo que pasa es que... Fallo a favor de los cerros orientales. Esta nota es enviada gracias a Colcable. En esta oportunidad nos encontramos en el barrio Aguas Claras, uno de los principales beneficiados con la sentencia que expidió el Consejo de Estado, donde dice que estas 973 hectáreas serán franja ecológica. Pues lo que se ha comunicado, lo que nos han permitido a nosotros saber, es que lo que está se queda, lo que está construido se queda, lo que quedó afectado como reserva forestal, no se permitirá un ladrillo más, sino por el contrario, se tendrá que cuidar lo que quedó como espacios de zonas verdes y demás, habrán que mantenerse así. Las construcciones no se derribarán, pero las personas que quedaron afectadas o dentro de la reserva, con sus construcciones, si no se les viene cierto, no se derribarán, la idea es que haya una contraprestación de servicios y estas personas ayuden a cuidar ese borde y esa área de conservación. Gracias a la sentencia del Consejo de Estado se resolvió la situación de más de 60 barrios informales que habitaban sobre la reserva forestal, quienes han estado en la incertidumbre por más de 10 años sin saber si tendrían que ser retirados o no de sus predios. Yo creo que todos los que estamos aquí en los cerros, incluso la misma reserva es la principal beneficiada. Estos barrios informales deben cumplir ciertas obligaciones y compromisos para así tener una zona de aprovechamiento ecológico como el barrio Aguas Claras. Aguas Claras, de hecho, tiene que adoptar la figura de cobarrio, entendiendo que es el último barrio aquí, pegado al cerro, entonces nos toca adoptar la figura de cobarrio. Además, a mediano plazo está proyectado un cable aéreo, que será el cable turístico, que tenemos la fuente de reserva del delirio, que eso le da un peso bastante fuerte y que le va a dar mucho más valorización. Entonces, obviamente, aquí tenemos una potencial en guardabosques, en vigías, en gente comprometida con el sector y esperamos que eso se pueda aprovechar para este proyecto. La líder comunal, Lidia Garzón, hace una invitación especial para todas las personas que no conocen los cerros orientales. Bueno, la invitación a toda Bogotá Aguas Claras está ubicado en la UPZ 32 de San Cristóbal, de la localidad cuarta de San Cristóbal, en los cerros, subiendo por la cuenca del río Fucha. Es el último barrio que queda pegado al cerro y de aquí hay una panorámica hermosa. Tenemos guías turísticos que quien quiera venir, aborde la junta, aborde la junta y nosotros podemos direccionarlos. Bienvenidos a su sección de variedades. Aquí todas las noticias de la localidad. Los habitantes del barrio Padua comulgaron con la música de Nelson Bedoya, quien presentó todas sus canciones de su autoría en el marco de la música popular. Con su afán de estar en comunicación con su público, Nelson Bedoya compartió su talento con los habitantes del barrio Padua. Con presencia de los habitantes y vecinos del barrio Padua, Nelson Bedoya dejó estampado la firma de su talento y el deseo de cautivar a sus seguidores. Me dijo te amo, me dijo mentiras, mentiras son bonitas, y yo le creí, me dijo te amo. Interpretando diferentes canciones de la música popular y muchas de ellas de su autoría, presentó ante los asistentes todo su profesionalismo. Conozca qué es un plonazmo o redundancia, aquí con Nelson David en su sección Gramaticando. Cordial saludo queridos amigos de NotiPacto. En el día de hoy, en Gramaticando, su sección, queremos ver una frase que se utiliza mal. Otra vez está incurriendo en un plonazmo o en una redundancia. La frase es la siguiente, uno como se sabe. Esta expresión está mal dicha. El como se, la palabra se, sobra en esa frase. La manera correcta de decirlo es uno como sabe. De esta manera estamos guardando el español y estamos evitando caer en redundancias innecesarias. Y bien queridos amigos, tengan ustedes una muy feliz fin de tarde y nos veremos en una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Muchas gracias. Hoy el artista de NotiPacto es Leyenda Urbana, un dúo compuesto por padre e hijo. Bueno mi gente, nosotros somos Leyenda Urbana. Le queremos mandar un saludo bien especial para toda la gente de Estrellas y Talento. Me estoy enamorando de tus ojos, tu sonrisa mi amor. Esto fue todo en su sección de variedades, los esperamos la próxima semana aquí en NotiPacto. Saludamos a todos los seguidores de NotiPacto y en especial a la sección de Deportes. En el Parque San Cristóbal se realiza el torneo de Hexagonal de Sur con una trayectoria de 20 años donde es una cantera de jugadores como los más sobresalientes, Fabián Vargas, Virbiescas y muchos de ellos que juegan en los equipos profesionales. A continuación queremos presentar el partido entre Copavi y La Gaitana con un marcador final de 1-0 a favor de Copavi. Lo curioso de este encuentro futbolístico fue lo siguiente. ¡Gol Carlos! ¡Gol Carlos! Ahí es el gol. ¡Seguro Arango! Ahí veo el gol, ahí veo el gol, hermano, para poder grabar ahí. No puedo grabar, hermano, perdóname por esta. Y esto fue lo que nos dijo el protagonista. ¿Cómo le fue hoy en el partido? Pues yo digo que corrí mucho y pues tuve algunas opciones buenas y pues como vieron pues tuve una última que pudo ser gol pero yo no quería dejarlo tan fácil. ¿Cómo se siente, hermano, que ver el campo sin arquero, sin disposición, le pega el palo, hermano? No, eso se sentía... pues bien. Pues es que no, pues eso es un momento que pasa en el fútbol, eso siempre pasa y pues... ¿Pero fue que le faltaban las gafas? ¿Usted juega con gafas? No, 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 no. Es que vi algo allá entonces yo dije, uy, no. Entonces me descachó un poquito. Lo descantiló. Sí, sí. Hermano, invite a los papás y a todas las personas a que lo acompañen ustedes en los partidos. Yo los invito a que vengan aquí a San Cristóbal, al Estadio Las Américas, a que vean estos excelentes partidos. Por último, ¿qué espera usted como futbolista? Yo espero llegar a los grandes equipos de Europa. Es uno de mis sueños. Por YouTube ya queda usted clasificado. Sí, yo ya. En espion ya salí. Listo, hermano. Gracias. Listo, muchas gracias. Juzguen ustedes. Este fin de semana se jugó la final entre Caterpillar y Selección Bogotá. Y seguimos con más fútbol, en este caso microfútbol En el Colegio Panamericano durante el año escolar se cumplió el campeonato de microfútbol interno Estos son los pormenores de la final No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 por el espacio y 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 este deporte hace tiempo era cuestionado por los mayores o padres de familia hoy en día es un juego de chicos y grandes pues deben jugar billar para compartir no sé con sus seres queridos pasar un rato alegre aprender aprender muchas cosas no sé se presta mucho para familiarizarse uno con las demás personas se necesita práctica se necesita que no beban mucho alcohol cuando están jugando billar porque igual se desconcentran se necesita eh que lo practiquen seguido para que puedan coger nivel y puedan coger ritmo para estar por ahí cinco horas dándole una vuelta a la mesa necesita un buen físico pues hay que tener digamos varios puntos digamos el ángulo el golpe eh de pronto la distancia el efecto es que de acuerdo a la posición que que queden las carambolas un taco una tiza y mente el deporte del billar se debe practicar con responsabilidad y que no se convierta en un vicio cuando yo fui campeón entonces eran unos juegos eh eh departamentales si entonces simplemente el instituto no se inscribía pero no sé los requisitos que simplemente que ellos vieron de que yo tenía habilidades y me me escribieron mi mayor serie fueron 120 no no haber podido porque es que esa fue la única la única y y después la otra fue una de 50 pero y después la otra fue una de 30 y de ahí para abajo entonces no pude mantener digamos como esa eh esa constancia esa constancia esa constancia en las carambolas es un golpe como de suerte esa esa atacada por qué debemos jugar billar no pues no me parece que que uno diga que que debe jugar billar pero si es una parte como de descanso digamos de desestrés y me parece muy sano la verdad pues eh tantas tantos deportes y tantas cosas que uno ve como como más eh eh complicadas esto es eh muy relajante no corre uno peligro para la edad de uno mucho menos esperamos que les hayan gustado las notas de deportivas y esperamos que ustedes se vinculen señores televidentes al noticiero noto impacto llamando al 5 de 69 93 60 y nos invitan a sus actividades deportivas y culturales estaremos con el equipo presente y los acompañaremos y esto ha sido todo por el momento en nuestro noticiero notimpacto gracias por estar muy pendientes de nosotros recuerden que nos pueden seguir por medio de youtube como notimpacto y repetir esta emisión que Dios los bendiga y feliz fin de semana Bogotá está conmocionada con la destitución del alcalde pero lo más agravante es la incertidumbre de saber si se va o se queda y esto lleva a que las obras desde luego no se realicen y muchos proyectos y programas quedan en veremos generando un atraso para la capital colombiano que bastante retrasado se ha presentado en los últimos siete años gracias a muchas circunstancias nefastas entre ellas el carrusel de la contratación y